Oh, te adoramos, te adoramos, mi rey amado, oh, Espíritu Santo Oh, cuán dulce está el gusto, hacer su voluntad, te esperan tus promesas Oh, mi Cristo, oh, mi Cristo, dame fuerzas para seguir Solo en ti, un día no quiero Mi precioso salvador Oh, aleluya Tú eres mi Dios, eres maravilloso Padre eterno Tú eres mi amigo fiel, aleluya Oh, cuán dulce está el gusto, hacer su voluntad, te esperan tus promesas Mi precioso salvador Oh, mi Cristo, oh, mi Cristo, oh, mi Cristo, oh, mi Cristo Mi precioso salvador Oh, cuán dulce está en tu presencia Padre bueno Oh, mi Cristo, oh, mi Cristo, oh, mi Cristo, oh, mi Cristo Oh, mi Cristo, 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 oh, mi